Y bueno, seguimos informándole a ustedes en este especial de la celebración de Día de Muertos, hoy 2 de noviembre. Miren nada más, qué chulada. El tradicional tamalito que viene a buscar la familia, ya delicioso para degustar, pero sobre todo se acostumbra tanto el 31 de octubre como el 1 de noviembre y el 2 de noviembre a disfrutar. Mira chuchito, qué rico, qué rico tamalito. Una delicia esa maneita de carnita, puede ser de gallina o de puerco. Amigo, muchas gracias porque está degustándose su tamalito, que es una tradición. Véanlo por favor, ahí está, presúmame, ahora sí que tu tamalito. Miren nada más, qué delicia. ¿Su nombre, amigo? Francisco. Oye, Francisco, ¿cómo estás llevando a cabo, ahora sí que recordando a los familiares allá en casita por la celebración de Día de Muertos? ¿Pones altar? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué le pones en el altar? Su chicharrón, su tortilladura, su totoposte, su maneja. ¿Puro tabasqueño? Puro tabasqueño. Hermano, y con todo respeto, ¿a quiénes recuerdas en ese altar? A mi tío, a mi abuelo, a mi abuela, a... ¿no más? A toda la familia. Sí. Muchas gracias, tocallito. Francisco, y vean, aquí está, ¿eh? La delicia de esta mujer. Le voy a enseñar aquí el famoso tamal de frijol. Vea qué belleza, el tamalito de frijol, que es una delicia. Por favor, si vienen, consuman lo nuestro. Con esta hermosa dama que tiene muchísimos años, más de 40 años trabajando en este oficio que es la venta de tamales. Ahora sí, mi chucho, vámonos de este lado. Familia de Televisión Tabasqueña, vean esta belleza. Qué chulada de tamalito. Mi vida hermosa, ¿su nombre completo? Josefina Álvarez Almeida. Josefina, ahorita vimos que vinieron por una maneita, este que acabamos de ver es de masa colada. Masa colada de gallina, de carne entera. Si venimos, ¿qué especialidades hay de tamales? Tenemos de masa colada de cerdo, tenemos de masa colada de gallina, el de caminito de pollo, de carne deshebrada, maneitas de chipilín de cerdo y tenemos maneas grandes igual. Oye, amiga, y ahorita que estamos en la celebración de Día de Muertos, ¿cuáles son los que llevan más para poner en el altar? Los de carne entera, de gallina y de cerdo. Lo que podríamos decir, los de presa. Ándale. Y las maneas grandes. Oye, por acá me estás preguntando, la producción de este día, hablando de los precios, ¿de qué precios tenemos? Masa colada de carne entera están en 20 pesos, caminito están en 12 pesos, maneitas de chipilín, chanchamitos y de frijolito igual lo estamos dando a 12 pesos. Y ya para finalizar, ¿hasta qué hora va a terminar la venta de tamalitos? Hasta que se acabe. Podríamos decir 2, 3, 4 de la tarde. Así es. Excelente, muchísimas gracias. Y algo muy importante, no aumentaron el precio, lo siguen conservando. Así es, debido a la situación que estamos pasando, pues no podemos aumentar los precios porque prácticamente nos vino a afectar lo del virus. Es que no están abiertos los panteones, todo afectó. Exactamente, y ya ahorita pues los manejamos igual para que la gente consuma el producto. Muchísimas gracias, querida amiga. Pues ahí está Chuchito, mira, cerramos con esto Chuchito y también con esto mi querido maestro, el tamalito de frijol, el tamalito de masa colada, pero lo más importante, conservar nuestras tradiciones, el tamal orgullosamente mexicano.